Esto es un tema de éxito La noche ya va cayendo Con tu falda colegial Mis manos que van subiendo Con tu blusa juvenil Me dices que tú me quieres Y yo me siento morir La última prenda cae Ya no puedo más pensar No quieres volver a casa Y te abraces más a mí